felipe chapman el hijo de chapman a ver felipe felipe chapman hijo de felipe el hijo de felipe chapman y felipe felipe es un destacado además es hijo de guillermo chapman vamos a ver guillermo guillermo del torno chapman guillermo chapman aquí está guillermo chapman jr mira tú es que estos chapman son una cosa legendaria economista vamos para que tú lo vea y ahí tú lo ves mientras yo te leo economista de luisiana state university con una maestría en economía y finanzas en la misma institución presidente de la junta asesora y fundador de indesa con más de 40 años de experiencia en consultoría a los sectores públicos y privados ha sido ministro de planificación y política económica gobernador del banco interamericano de desarrollo del banco mundial y del fondo monetario internacional en la actualidad también es miembro de la junta directiva de la autoridad del canal de panamá este guillermo chapman que yo sé que muchos panameños lo conocen y los que no lo conocen pues ahí lo están conociendo este señor es guillermo chapman lo mismo de siempre muchos gobiernos la política de siempre bueno 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 a mí como que me gusta siempre ilustrar a mi gente panameña aquí te elijo que se llama felipe chapman es economista aceptó asumir el cargo de ministro de economía después de varios días analizando la responsabilidad que deberá encarar le comunicó al presidente electo jose raúl mulino que formará efectivamente parte de su gobierno y aquí están los comentarios excelente dice tomás polanco este es el man adecuado esperemos veamos qué pasa buenas es esa buena esa feliz todos felices después de un tiempo de viene la lloradera vamos a ver vamos a ver es que a ver todas las escobas nuevas barren bien los que nombró martinelli cuando fue presidente eran personas independientes intachables muy buena muy buena trayectoria en la empresa privada etcétera verdad lo que nombró martinelli incluso lucy mulinar ministra educación y los cambios que hizo lucy mulinar muchos educadores hoy en día todavía la recuerdan como positivos entre ellos los pagos que se les hacía entonces no se puede decir que todo fue malo también los que nombró varela está el innombrable de melitón arrocha nadie quiere un melitón arrocha en su vida un traidor entonces también tenemos el caso de denito cortizo que también nombró personas con buena trayectoria dentro de la cúpula del partido del perder porque es que no importa de dónde vengas lo importante es la pro la 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 el profesionalismo aquí tenemos un comentario pro minería probablemente si estos son gente de la de la high class la cocotudo de siempre ya escuchamos un poquito del del avión un poquito de la biografía del papá y me tiene el mismo flow en el cabello como puedes ver el mismo peinar mismo corte el mismo estilo mucha plata muchos millones chapman verdad pero no por el gobierno sino por la empresa privada son gente de cocotuda aquí están nombrando un man capaz con también una hoja de vida si el papá y el hijo tienen una buena hoja de vida indiscutible pero esta gente ministro economía y finanzas están arriba en la cadena de dinero bajando entonces hay que ver si ellos pueden mirar bien abajo porque economía y finanzas tiene mucho que ver con todo el país desde las casas más pobres y humildes ojalá que esa estratosfera en donde está felipe chapman permee en beneficio para el pueblo vamos a ver ya es lo que puedo decir dice aquí mucho aquí mucho mucho comentario positivo muchos retos por delante hay que comentar también negativos odiosos llenos de envidia gente que quiere truncarle antes de que arranca a trabajar ni siquiera lo han dejado comenzar nadie decía nada de los del perder nadie decía nada de los de varela pero como solo de mulino se activan los call center de una vez que yo les digo bots una persona que maneja 50 cuentas y empieza a minar de likes a a a ex candidato que quedaron de segundo lugar o de tercer lugar a minar con likes a minar con comentarios verdad a minar a lo mejor no me entienden lo que estoy diciendo muchas algunas personas no me entenderán no importa ahí yo lo dejo pensando en voz alta yo vamos a ver aquí que que más hay tenemos la entrevista completa vamos a escuchar lo que dice felipito don felipito por donde anda felipe guay aquí escuchemos a felipe guay escuchemos aquí están escuchemos gracias buenas tardes de nada mi corresponsal a nivel de terreno a ver qué dice todo diverso a los retos que tendrá que asumir la nueva administración en materia económica y también el nuevo ministro de economía y finanzas que se ha podido conocer que se trata de el economista felipe chapman así ha podido desconocido nada conocidísimo aquí en panamá trayectoria los mismos apellidos de siempre o corroborar el equipo de telemetro report espero que lo haga bien está retos que tendrán que asumir por ejemplo como la deuda pública que ya supera los 50 mil millones de dólares también el pago pendiente al fondo de ahorros de panamá que es de más de 1300 millones de dólares la rebaja a la calificación crediticia que hizo recientemente la calificadora internacional fish ratings cosa que no me importa en lo absoluto después que haya trabajo para el pueblo panameño y los jóvenes mi primera chamba son algunos de los retos que tendrá que asumir el nuevo titular de economía y finanzas y la nueva administración gubernamental hoy hemos conversado sobre este tema con el presidente del consejo nacional de la empresa privada hablamos de demistocles rosas que nos da sus opiniones al respecto pero que esta gente no venga a truncar hacer piso ni en esa vaina primero atender el tema de la situación fiscal que tiene el país con una baja recaudación pero también con un excesivo gasto público tenemos que hacer la reestructuración de las finanzas para generar ahorro corriente y no dependamos de la deuda para poder pagar ese gasto corriente sino que te sirva para impulsar proyectos de inversión pero esto va a requerir también de una administración de deuda muy responsable por lo tanto ambas cosas en un comentario que dice que el pueblo enterro al prd y éste lo desentierra no 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 creo que los chamas sean en esencia prd ellos son de la high class rabia blanca de este país entonces los rabia blanco se alinean con los partidos políticos del momento de turno ellos realmente no los rabia blanco no 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 están por ningún partido ellos están por el billete están por el dinero ellos no siguen líneas las líneas los siguen los de abajo los ilusos panameños hijos de la cocinera como yo de abajo los de arriba el partido político de los de arriba el dinero no es que aquí te corrijo victoria ramírez 24 97 no 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 son prd no son panameñistas no son rm los cocotudos su partido político es el dólar sea que quemar y esas son las cosas que a lo mejor tú si eres anti prd o eres de algún partido político ahora de repente está en la moda vamos o en la moda moca porque son cosas de moda pero así como fue en moda para pegor hoy cosas así no sé pero los rabia blanco se alinean con el que tenga el poder ellos nada más les interesa la plata así que yo yo no sé es mi percepción van a conjugar y de hecho eso nos puede llevar a nuevamente ser visto por la calificadora de riesgo de un plano mucho más positivo cosa que no me importa a mí me importa que los pelados recién salió de la escuela tengan su primero chamba también tenemos el tema de la caja del seguro social que si no se atiende ni no se busca pero si ya dijo el director de la caja de seguro social que hay 500 millones de dólares superávit sobrado que están dándole al vida a invalidez vejez y muerte y decimos un buen vídeo gracias a dios que ustedes tienen buena aceptación están compartiendo ese vídeo como pólvora las situaciones y condiciones para que podamos seguir pagando las pensiones y jubilaciones esto nos va a reventar porque será el estado quien va a tener que de los asegurados hablando un poco del ministro de economía y finanzas que se ha podido conocer que estaría en esta administración hablamos del señor felipe chapman podemos mencionar que es socio director y presidente de la junta directiva de indesa también ha sido banquero y asesor de inversiones gerente general y presidente de la bolsa de valores de panamá e indesa que ya yo le acabo de mostrar quién es él un miembro también actual también es miembro de la junta de panamá y el hijo guillermo chapman que lo estáis viendo aquí en indesa verdad y ahí está el hijo también metido en estos son sobre esto es cocotudos a más no poder ahí es donde la asamblea de diputados juega un rol supremamente importante de fiscalización de este señor ministro de economía y finanzas muy importantes es de la central latinoamericana de valores y actualmente es director independiente de varias juntas directivas director y vicepresidente del capítulo de panamá de transparencia internacional la cuanta plata estamos hablando miles y miles de dólares en sus bolsillos entonces ya este señor tiene plata este es estos son estos son la gente que cuando transpiran y sudan sudan chanel sudan carolina herrera ellos toman agua agua de manantial allá del monte éverest eso es lo que toman ellos ellos desayunan caviar cosas así pues está bien yo no critico eso está perfecto verdad yo sí como mi 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 codillo miss out mondongo a la culona y eso es una cosa que yo como bien sabrosa mi carne en palitos mis empanadas el chichero yo le debo el chichero un sencillo se lo voy a pagar también pero entonces hay que ver que es donde está en las alturas en las nubes donde está que mire para abajo y se acuerde de que el pueblo panameño va a estar muy pendiente de lo que haga felipe shopman son diversos los retos que tendrá que asumir el nuevo titular de economía y finanzas en la nueva administración de muerte que también es hijo de la cocinera que está con salvo y corbata pero es un empleado que trabaja de 8 a 5 también mi corresponsal a nivel de terreno siguiente electo josé raúl molino nosotros en la edición estelar que ves que edición estelar aquí estamos una vez más en tu canal you know dándole cobertura a lo que tú necesitas saber guillermo charman su papá y felipe charman el hijito el nuevo ministro de economía y finanzas el mef a dale duro asamblea de diputados chino